Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo y ahora sí, comenzamos Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Aquí RomanFF Bienvenidos al siguiente episodio de Final Fantasy IX Remaster en modo reto Bueno, estábamos aquí en la parte de Cleira, hoy haremos toda la parte de la invasión a Cleira Conseguiremos viento blanco del monstruo Dodo, que no conseguimos anteriormente porque ya el vídeo era muy largo Así que de momento vamos a empezar a ver todas las secuencias de tiempo actual Y bueno, sigamos, ¿no? En este pueblo No hay nada que comer Aquí no hay yemas reales El típico dulce de Alexandria Y rosquillas de anís, como las de la Puerta del Sur No, aquí no hay nada, solo arena A no ser que te guste la arena, Kina Bueno, vamos a comprar objetos, eso lo primero Vale, por ejemplo aquí Pero primero vamos a hacer esta secuencia también No tengáis miedo de vivir ¡Ah! Un monstruo con sombrero ¡No! No te acerques más ¿Querías atacarnos? No, no quería atacarnos Tengo algunos objetos Vale Venga Venga, pues vamos a comprar Colas de Fénix Pociones 50 Vale Y todo esto Venga, colas de Fénix A tope Perfecto Mira, una más Pues ya está Muy bien Vale Por aquí teníamos cositas Por ejemplo, aquí Una de la de Fénix No, perdura y sal Vale Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí teníamos Una ufanda amarilla, creo que era Estaba por aquí Vale, bueno Es para Kina Para que aprenda anticonfusión Lo cual me da igual Anticonfusión con Kina Porque ya sabéis que Kina En oilber no sirve Ya que allí La magia No se puede usar A ver, aquí teníamos Hierba de eco Vale Otra secuencia de tiempo actual Zetas Zetas Es la primera vez que veo Esta clase de Zetas ¿Serán comestibles? Pues no lo sé Pruébalo Vale, vamos por aquí A ver, aquí había algo Para Cea Genial Veamos Por aquí había un Ether, creo No Geban Bruto Vale Vale Ya cogimos todo esto Vale Pues Tenemos que ir al templo A hablar primero Mira, aquí tenemos otra secuencia No, yo no Habla Habla ¿Por qué habéis atacado Burmecia? Maldito seas Malo Más que malo Eso no se hace ¿Qué os pasa? Estáis muy agitados Este es uno de los que atacaron Burmecia No No Yo no Vale Y por aquí teníamos un equipamiento Creo Pero vamos Tampoco era una cosa del otro mundo Así que sigamos Y por aquí Una ala de Fénix Nos viene genial Vale Eh, venga Sí, entremos en el templo Tenemos que hablar por aquí Lo siento En este momento No se puede pasar Vale Pues por aquí Tengo un mensaje De Doña Freja Para vos Roman Dice que tardará Más de lo previsto Y que por favor La guardéis En el albergue Muy bien Al albergue entonces Por aquí Ahí va Ayuda ¿Qué ocurre? ¿Por qué gritáis? Antoleón está atacando a un niño Antoleón ¿Cómo es posible? Si nunca nos da problemas ¿No puedes abaciguar a ese monstruo De alguna manera? Yo no sabría cómo Voy a avisar al sumo sacerdote Espera No hay tiempo Pero qué calma tiene Esos de Cleira No se alteran por nada Me ponen de los nervios Oye muchacho ¿Te ves capaz De ayudarme? Por supuesto Que sí Pero con mi grupo ¿Eh? No solo Venga vale Vamos adentro chicos Con que este Santo León Socorro Que alguien me ayude Oh Tranquilo Ahora te rescatamos Roman ¿Creéis que el niño está bien? Claro que sí No estoy bien ¡Sacadme de aquí! Esa voz Es el Príncipe Puck Hola Freja ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Guau! ¡Qué daño! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Al ataque! Bueno Antoleón Va a pasar mejor vida Nada En Un minuto puede ser Vamos a ver Contad el tiempo chicos A ver cuánto dura Veamos Aumenta de arena ¿Vale? Veamos Venga Ataca Antoleón Venga Si te molesto Vale Anda de Fénix Aquí Fallo Porque está En teguera Pero bueno Muy bien Arriba Y bueno chicos Decidle adiós Antoleón Con el corazón Porque con el alma El tío no puede Así que venga Bye bye Así de fácil Es que es así de fácil El reto Alteza ¿Estáis bien? Eh Freija Dichosos los ojos ¿Qué habéis hecho Todo este tiempo? Oí que habíais Abandonado Burmecia Tiempo atrás Y que nadie Conocía vuestro paradero Si es que Su majestad El rey de Burmecia Está en el gran templo Vayamos a verle Mi viejo Paso de verle Salúdale de mi parte Nos vemos Alteza Tócame Cuídate Eh Qué niño más descarado Tócame Es mucho más educado Puck fue mi primer amigo Voy a hablar con él ¿Decís que Puck está por aquí? Tan travieso como siempre Hace mucho que no le veo Un mes después de dejar Burmecia Oí que el príncipe Puck También se había ido De eso hace ya 5 años Sin embargo Tanto Puck Como vos Habéis acudido a mi lado Al saber que corría peligro Os estoy muy agradecido Doña Freija Ahora vamos a celebrar Una antigua ceremonia Para intensificar La fuerza de la tormenta de arena De esa forma Tal vez logremos Que el enemigo desista Freija Me gustaría contar Con vuestra fuerza De guerrera Dragontina Para vigorizarla Entiendo Es una ceremonia Que se remonta A los tiempos En que Burmecia y Cleira Estaban unidas ¿Verdad? Roman Yo no he podido Proteger Burmecia Pero no voy a permitir Que Bran Me cause más daño Freija ¿Cómo has cambiado? Cuando te conocí No pensé Que fueras tan fuerte De espíritu No he podido cumplir El deseo de Flatley De mantener la paz En Burmecia Lo único que puedo hacer Ahora es proteger La bella Cleira Seguro que proteger Cleira También será bueno Para ti Freija Quizá tengas razón Amigo Pues empieza La ceremonia Música épica Y guapa ¿Verdad? ¡Gracias! Se han roto las cuerdas Es un mal presagio Y tanto Que pierde la barrera de arena Me irá Anda Se ha parado La tormenta de arena ¿No querían hacerla más fuerte? No lo entiendo Es la primera vez Que ocurre algo así Desde que llegamos a Cleira Desde la antigüedad Colgamos Una gema Con poder mágico En el arpa Y con su poder Producimos La tormenta de arena Tal vez Alguien quiera anular El efecto de la gema Eso me temo Mientras el enemigo No suba por el tronco Que va a subir Insolentes Encerrarme en un lugar Como este Nunca os perdonaré Tony Som Y yo que no tengo Nada que ver Nadie te pidió Que vinieras Así que Bran Te ha traicionado No Sin duda Se trata de un error Su majestad Nunca me traicionaría Todavía no te das cuenta ¿No ves que la princesa Está en peligro? Princesa Ya voy en vuestro auxilio ¿Escuchará mi madre Mis consejos? Que él habrá impulsado A atacar Burmecia Que él habrá movido A aprisionarnos Debo hablarle Con calma Y francamente ¿Cuándo habrá empezado A cambiar mi madre? Creo que fue el día De mi cumpleaños Del año pasado Ese día nos visitó Un hombre Alto Que nunca había visto Cuja ¿Quién sería? El señor Feromonas Desde aquel día No ha vuelto a ser la misma Poco después El profesor Toto Partió de Alexandria ¿Qué habrá pasado? Te llama la reina En marcha Tom y Son ¿Habéis olvidado Que apenas sois Bufones de la corte Y yo soy la princesa? Cierra la boca Obedece O te pesará Veamos En este tipo de situación Menos lobos Caberucita ¿Qué ha dicho? No ha entendido nada Vendrás con nosotros La reina te espera Entra No hagas esperar A la reina Madre Garnet ¿Dónde estabais? He pasado las noches En vela Preocupada por vos Sí, claro Acercaos Quiero veros mejor Pues yo no Madre Hay algo Que quiero preguntaros ¿Qué quieres saber Mi querida Hija? Ejem ¿Es cierto que habéis destruido Burmecia? Vaya ¿Es eso lo que os preocupa? No os dejéis engañar Hija Las ratas de Burmecia Planeaban terminar Con Alexandria No podía permitir Que destruyeran Nuestro hermoso reino Por eso Ataqué primero ¿Puedo creer en vuestras palabras? Claro que sí No No os creo No puedo creeros ¿En quién confiaréis? Si no en vuestra propia madre ¡Hala! Llegó el hombre más guapo Del mundo ¿Puedo participar yo también En vuestra obra? ¿Obra? Sí Una bellísima obra de teatro Claro Porque es que Con tu belleza Con tu belleza Tío Es que Nos quedamos aquí Petrificados La triste historia de amor De un príncipe que llega En su caballo blanco Y una hermosa princesa Con su bello semblante Ensombrecido Por la pena Cae la infanta En un letargo Os he visto En algún sitio Era nuestro destino Encontrarnos Oh princesa Venid Mi pequeño canario Os llevaré A un gozoso mundo De fantasía Por favor Que no sea un cuarto oscuro Lo sabía Tan encantadora Dormida como despierta G Así aprenderá Esa mocosa insolente Tom Som Haced los preparativos Para extraerle los espíritus De invocación Rápido 16 años 16 años ha cumplido La princesa Garnet Al fin Tiene edad Para extraerle Los espíritus De invocación Espíritus Inmortales Espíritus Todopoderosos Despertad De vuestro sueño Abandonad Vuestra prisión Sed libres Recibid la luz Es la hora Es el momento Salid ya Odín Caballero de las sombras Y con Odín Precisamente Atacan Cleira Con que aquí Te escondías Freija ¿Por qué creéis Que se ha detenido La tormenta de arena? No sé Para mí La misma tormenta de arena Ya es todo un misterio ¿Quién sabe Por qué se habrá parado? Posiblemente No lo sepáis Pero la tormenta de arena No ha amainado Ni una sola vez En 500 años Seguro que Bran Está detrás de esto Seguro Sí, seguro Seguro que sobra de Bran ¿Pensáis igual que yo? A propósito, Roma Voy a bajar por el tronco Para intentar descubrir Por qué se ha detenido La tormenta Iba a proponerte Justamente eso No hay tiempo que perder Voy a buscar a Tócame Y a Grasatod Nos veremos En la entrada del pueblo Venga, va A ver Estamos recuperados Bueno, vale Ahora sí, chicos Vamos a prender Viento blanco Del dodo En cuanto podamos Veamos Freija Sí que has tardado Los demás también vienen Vamos No he encontrado a Pug ¿Estará en el tronco? No La arena de este pueblo Está ligeramente dulce Está riquísima Dios, se come hasta la arena Esta hombre Esta mujer Esta hombre, ¿sabes? Para responder a la amistad Que me ha brindado la gente de Cleira Debo proteger este pueblo ¿Quién come arena? Soloquina Soloquina Bueno Vamos Al meollo de la cuestión Vale, sí Vamos a bajar Y vamos a esperar A que nos salga un dodo Para así poder engullirlo Venga, veamos Vale Vale Viento blanco Se va a curar Vivi, adiós Uy, no Ha resistido Vale Pues toma, Vivi Vengo Vengo Vasco Vengo ¡Vengo Vale, vamos a ver Vamos a hacer otro salto Y ya engullimos Bueno, engullimos ya Vamos a ver, a ver si se puede Cometelo, Kina, cometelo Nah, no, no se puede Vale, le voy a quitar todo el PM Así no va a hacer más Viento blanco Sí, 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 te voy a dejar sin PM Crack Aquí viento blanco No, 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 constantemente no Bueno, dos turnos ¿Qué es esto? Arbuche ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Se lleva a Kina? No lo entiendo ¿Por qué se lleva a Kina? Llévate a Bibi, tío Maldita sea, tío ¿Por qué se tiene que llevar a Kina? No lo entiendo ¿Por qué se tiene que llevar a Kina, tío? O sea, sin PM Sigue haciendo viento blanco Fli, pante Venga, vamos Esto no puede ser Esto no puede ser, tío Esto no puede ser, eh Esto no puede ser Se va a enterar Ahora sí que voy a por él Es que no quiero cargarmelo, chicos Por eso, más que nada Porque sé que me lo voy a cargar Y, bueno, pues No quiero eso Venga Ven aquí Ven aquí, Dodo Ven aquí Venga Vale Albuche ya Mira, mira, mira Albuche ya, eh O sea, que... Vale Un ataque más Si no se recupera Y lo podemos engullir Vale Veamos Venga, a ver Por favor Engullero, Kina Uf Vamos Vamos En serio, tío En serio Pero esto, de verdad ¿Es una broma? 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 ¿Qué te hago esfera pulgente Y te reviento? ¿Es una broma, tío? ¿Esto qué es? ¿Una broma o qué? ¿Esto qué es? ¿Una broma? ¿Esto qué es? ¿Una broma? ¿Esto qué es? ¿Una broma o qué? ¿Una broma? ¿Es esto? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo engulle? ¿Todavía le queda más vida, tío? Pero vamos a ver, hombre Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver porque Cuando me cabreo Mira Le hago esfera pulgente Y a tomar por saco, eh Vamos a ver Nos vayamos a tirar aquí Un capítulo Para el viento blanco De mierda, ¿sabes? Vamos allá Venga Ah, y ahora las libélulas, tío Ahora las libélulas Dios Corre, escapa Vale Ay, de verdad, eh Cuando no quise salir la cosa No sale Vamos a ver El dodo este Lo odio El dodo este De mierda Venga Tío, ¿tiene que salir? ¿Cómo que no lo engulle? Si le queda poquísima vida Y luego se hace el viento blanco, claro Pues entonces ya Nos quedamos ahí Hasta el año que viene Luego al buche También la habilidad al buche ¡Uf! ¡Venga! ¡Dios! Te voy a dar una, tío Te voy a dar una, chaval Que te vas a morir Venga, vale Uy, eso se queda así Eso se queda así Eso se queda así Engúllelo ¡Quina! ¡Engúllelo! ¡Engúllelo! ¡Vamos! 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 ¡Dios! Menos mal, tío Menos mal ¡Uh! ¡Madre mía! Que es que me vuelvo loco aquí ¡Vale! ¡Venga! ¡Uh! ¡Madre mía! Venga, vale Vamos a curar aquí Allí está un poquito Y ya está Y Kina se queda así Tal cual Vale Sigamos ¡Madre mía! ¡Qué locura, eh! ¡Guardias alesandrinas! Sí Y van a ser muy difíciles, eh Muy difíciles O sea que, vamos a ver Cuidadito, eh Tenemos que centrar el ataque En una Primero Porque si no, nos matan Es decir Vamos ¿Cuánta? ¿Eso es? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Azul! ¡Espera, fulgente! ¡Vale! ¡Una fuera! Se va a sufrir Este reto, eh Chicos Se va a sufrir Maldito dodo De mierda, tío El dodo este Nos ha dado el día Vale Vale, puedes subir Cuando quieras, eh ¿No huye? ¡Oh, oh! ¿Quién? ¡Uy, me lo mal! Vale, vamos Que te vayas de hambre Venga, vale Vamos a curar un poquito Venga, vale Vale, por aquí Vienen ahora más O sea que Prefiero tener la vida Así entera Y ya está Vamos Vale La primera Fuera La primera Fuera Y trance Pues Vale 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 Venga Venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y más por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Está el Mogu, está Steel King Le vamos a comprar todo esto Vale Aquí vamos a usar un Ether Ahí, perfecto Y nos vamos a quedar así chicos ¿Vale? Por ahora, nos vamos a quedar así Y en el siguiente vídeo seguiremos por aquí Vamos a guardar la partida Y si os ha gustado el vídeo de hoy, como siempre, comentadlo, compartidlo Dejad un buen like, suscribiros al canal Para más vídeos y series, no olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¿Estáis preparados para lo que se viene en este reto? Porque no me lo creo ni yo Yo no sé ni cómo lo vamos a hacer Sinceramente, con lo que estamos viendo Madre mía, vamos a tener que aguantar Sufrir y cabrearnos también O sea que, vamos a ver Ya veremos lo que pasa en el siguiente Que va a ser muy, 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 muy épico Y hardcore Así que, nos vemos Gracias, espero que lo disfrutéis Y os lo pasáis bien aquí Con el reto Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!